hola qué tal amigas y amigos adictos y adictas al metal bienvenidos a un nuevo vídeo estamos con el comentario del nuevo trabajo de la banda tower con el título Uriel esta es una banda polaca ellos fueron formados en el año 94 y para este 2021 nos traen su cuarto álbum de larga duración si hay algo que me llamó la atención es el género musical de esta banda y obviamente el país de destino polonia estamos hablando de que esta es una banda de gothic metal con ciertos aspectos de death metal así es que en cuanto a lo que es propuesta es bastante interesante debo decir que me agradó desde el principio del álbum hasta el final lo que vamos a tener aquí en cuanto a lo que es conformación de banda tres integrantes tenemos aquí una persona que se encarga de hacer las vocales guturales una chica quien va a hacer las vocales limpias y otro músico quien se va a encargar de lo que es la guitarra el bajo y también ciertos coros si bien es cierto esta es una banda que está conformada de tres personas si se puede decir que es prácticamente un proyecto musical de momento porque en lo que es ya hablando en cuanto a lo que es instrumentación no tenemos aquí un baterista no tenemos también aquí una persona que elabore los aspectos sinfónicos que vamos a tratar más después en el vídeo pero que más allá de eso se nota que estos tres músicos le han puesto pues bastante empeño en realizar este trabajo este es un disco que está compuesto por 10 tracks y 45 minutos de duración si hay algo que a mí me sorprendió un montón es el aspecto de lo que es las guitarras las guitarras tienen un sonido que es bastante peculiar o sea cualquiera pensaría que en gothic metal vamos a tener más oscuridad no en nuestras guitarras con rips que sean un poquito más digamos lúgubres no aquí lo que tenemos es una guitarra que va a sonar bastante grave va a sonar bastante pesadita más o menos para que tengan una idea del sonido digamos que podría estarse emparejando un poco a lo que sería el no meta porque son un rips que son bastante pesados y que a la postre si nos podrían también estar dando la idea de que podríamos tener aquí ciertos aromas de lo que es el de metal aunque no porque los rips que tenemos acá son power chords son rips que son sencillos pero lo que intentan transmitirnos desde esa pesadez de la música o sea no vamos a tener nada de virtuosismo a excepción de ciertos momentos que me parecieron orgásmicos por parte de lo que es solos de guitarra porque llámenme loco o sea yo personalmente cuando escuché por primera vez el disco me pareció que esos solos es como que si fuesen de esas bandas de rock de hard rock de los ochentas inclusive bandas de heavy metal de los ochentas con esos solos que son al menos a mi parecer súper orgásmicos que tienen ese feeling no bastante interesante súper atractivo al oyente y eso la banda pues logra introducir no en todas las canciones pero sí a momentos que son justos y la verdad es que quedan pero perfecto no son ese tipo de solos que a cualquiera le gustaría escuchar en conjunción con estos rips de guitarra que están bastante bien logrados diría yo y en cuanto a lo que es el trabajo del bajo se puede decir que siempre va a estar armonizado siempre va a estar ligado con lo que es la guitarra únicamente en ciertos momentos donde la guitarra va a quedarse en silencio ahí si el bajo va a tener un protagonismo un poquito más marcado va a crujir y se va a escuchar bastante interesante en cuanto a lo que es propuesta de lo que es el background de lo que es la música que está debajo por decirlo de alguna manera vamos a tener aquí muchos aspectos tenemos aquí unos teclados tenemos aquí un piano también en algún momento aparece un piano tenemos aquí también ciertos aspectos sinfónicos como que si fuesen unos arreglos de canciones o soundtracks de películas que hacen de fantasía no con violines con los teclados ahí bastante interesante esos aspectos que si bien es cierto no van a estar bien marcados van a ser tenues que al final de cuentas eso va a estar siempre presente en cuanto a lo que es la propuesta de la banda en sí por ejemplo a ciertos momentos nos puede dar la impresión de que esto puede ser bastante sinfónico no porque tenemos esos aspectos que les decía orquestales ahora hay otros momentos que pueden ser un poquito más melódicos y llámeme loco también en ciertos momentos podríamos estar pensando inclusive de que la banda al menos yo creo que si se nutre un poco de lo que es la influencia del tecno o también la música electrónica porque especialmente en ciertos momentos hay como arreglos electrónicos no en cuanto a lo que es ese fondo musical pero también la batería nos puede dar que pensar en eso porque porque la batería se nota que al menos yo puedo jurar que es programada es una batería que va a sonar bastante artificial por decirlo de alguna manera porque todo se escucha perfecto vamos a tener pues un sonido de la caja bastante contundente los platillos pero especialmente yo diría que el toque especial lo diferenciador que tiene esta banda es que vamos a tener ciertos elementos de percusión que son extras a lo que es una batería normal no entre comillas porque vamos a escuchar aquí una serie de tambores unos tamborcillos también ahí no sé el nombre del instrumento pero va a escucharse bastante interesante va a escucharse bastante inclusive pues diferenciador o sea no vamos desde aquí a tener una percusión que sea normal no en lo absoluto sino que vamos a tener estos elementos como les digo que inclusive son encontrados en lo que es la música electrónica vamos a tener aquí esos elementos en cuanto a lo que es la propuesta en vocales vamos a tener aquí un vocalista que realiza las voces guturales esas voces guturales puedo decirles tranquilamente que son bastante fuertes bastante agresivas bastante monstruosas y que lo que le da el toque de death metal a lo que toca la banda aquí y hay que decir algo estas guturales son lo que va a estar presente prácticamente en todo el álbum van a tener el protagonismo principal estas voces guturales y vamos a tener unos adornos unas voces limpias de la chica que elabora este tipo de voces que son bastante melodiosas son bastante dulces bastante sensuales inclusive les podría decir porque son voces que de hecho aparecen esporádicamente de hecho podría decirles que ese es uno de los diría puntos flacos de este disco que no aparezcan siempre me hubiese gustado un poquito más de protagonismo por parte de lo que es estas vocales femeninas pero se agradece bastante tenemos ahí unos coros tenemos ahí también unas melodías que expresa esta vocalista que son fantásticos muy bien elaborados eso es algo que sin lugar a dudas a las personas que están buscando este tipo de bandos que sean bastante diferentes que tienen estos elementos de lo que es el gotic metal especialmente por lo que es las vocales femeninas van a encontrar aquí estos elementos también estas vocales me parecieron bastante a lo que de igual manera vamos a encontrar en la música electrónica no con djs que han incorporado pues este tipo de vocalistas como armin van buren entonces vamos a tener este tipo de vocales acá y están bastante bien elaboradas bastante bien conjugadas con lo que es las voces guturales y en cuanto a lo que es momentos si vamos a tener momentos que son bastante moviditos bastante no puedo decirlas de agresivo porque esto ya no es música que digamos así a death metal o flash metal o black metal no esto es música que inclusive podríamos catalogar como comercial no vamos a tampoco a meternos en terrenos de lo industrial al menos creo yo pero sí yo creo que la banda se trata de nutrir de esos elementos para elaborar su música para que la música quizás no va a sonar tan oscura como les decía por esas guitarras pero si nos va a dar esos aromas de lo que es el gotic metal y por las voces guturales también a lo que es el death metal ahora en cuanto a lo que es la producción debo decirles que a ciertos momentos por ejemplo cuando ustedes vayan a escuchar esto en equipo de sonido vamos a encontrar de que quizás suene sobre procesado lo que es la batería y también la guitarra no bastante digamos altísima esa batería y la guitarra y trata de tener un sonido moderno por así decirlo pero que al final de cuentas yo creo que se disfruta bastante no y yo diría que también en lo que es los momentos calmados vamos a tener un momento que ciertamente algo de balada no como un piano ahí con las voces ahí limpias y de ahí sí vamos a tener pues nuevamente este elemento de música pesada entonces para las personas que están buscando pues este tipo de bandas yo sí les recomiendo escuchar porque es bastante interesante siento que la banda pudo haber explotado mucho más ciertos sonidos ciertos momentos como que se cohibieron un poco no me hubiese gustado un poquito más de elementos electrónicos me hubiese gustado quizás que las guitarras suenen un poquito más oscuras me hubiese gustado más el protagonismo de lo que es las vocales femeninas pero más allá de eso pienso que es un disco para una calificación de un 7.5 sobre 10 me agradó bastante la propuesta de la banda estuve checando la gente creo que le ha gustado bastante el disco según sé creo que es una de las bandas pues principales de Polonia en cuanto a lo que es el gotic metal o una de las bandas pues más reconocidas ciertamente estamos hablando de que fueron formados en el 94 ya es bastante tiempo son bastantes años quizás no tienen tantos trabajos pero este disco me pareció que tiene puntos altos y también puntos bajos y que ciertamente sí vamos a disfrutar aquí de la música si es que ustedes pues están buscando algo así yo creo que si les va a gustar bastante mis amigos muchísimas gracias por ver este vídeo no olvides suscribirte al canal y nos vemos en la próxima